en tu nombre de su muerte con tu reino el nombre de Jesús en tu nombre de Jesús en tu nombre de Jesucristo los arrancos en la muerte fuera con miedo fuera para siempre su cuerpo, su pecho, su estómago, su pierna, su corazón, su cara, fuera, se acabó todo, se acabó, se acabó tormento, tormento se acabó tormento, fuera de tormento, muerte fuera, fuera muerte, esta muerte fue y calla Jesucristo muerte, yo creo que esta muerte en tu nombre siempre, esta muerte fue y calla Jesucristo, así que estamos consagrados a Jesucristo, no estamos calientes en esta mujer ya, te expulso de ahí y mi nombre de Jesús muerto, fuera para siempre ahora, enfermedad fuera para siempre, fuera para siempre y mi mundo de Jesús, fuera para siempre, en tu nombre Jesús muerto, en tu nombre de Jesús más y más 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 para tu nombre jesús todo se acabó gracias por tener grado sino solo tú no perdonó tu pecado jesucristo en una libertad de rey con el señor a ti la origen porque al libre en tu nombre jesucristo libre en tu nombre que el gozo de ella el gozo tuyo señor en esta versión recibe el gozo del espíritu santo de dios para que por fin que sembran cristo en su velocidad santa estamos quedando libre en tu nombre jesús todo se acabó todo se acabó esta mujer queda libre ahora en el nombre de jesucristo libre 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 en el nombre de jesús gracias a jesucristo mi rey estamos bien la comando un son tuya mi dios bendita en todo lo que ya con que el señor se ha prosperado el señor para tu rey y gloria señor mi rey de calca mujer libre en tu nombre jesús libre en tu mundo señor libre de enfermedad libre de tormento libre de muerte esposa demonia que es tu mujer señor para tu rey gloria señor que no ha sido perdonada ha sido redimida no puede ningún de muertos ni maldiciones ni de patos ni buquerías nada 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 canceló en el nombre de jesucristo todas las brujerías están en el nombre de jesucristo canceló todos los conjuros los rezos las primas y son que me han lanzado todo lo canceló destruyó en el nombre de jesucristo todos hicieron con comida bebida brujería la destruyó en el nombre de jesucristo tomó el calibre ahora libre libre es libre mujer ok gracias a jesús gracias a jesús gracias a jesús y hermana amén hermana me parece que hay escondido por ese demonio no si sentí amén gloria a dios como si fuera de semana cuenta la gente pues yo ya había pasado el proceso de liberación pero yo sentía algo y sentía algo leve y algo leve y eso lo platicaba mi pastor me mandó noche que estaba yo en espera y yo sentí de parte de dios esperarme hasta el final yo le decía a mi hermana pastora yo voy a esperar hasta el final yo voy a esperar porque hay algo que me esté inquietando y sea de dios o sea del enemigo pues eso se va a manifestar pero ahorita que usted empezó a orar y empezó y empezó pero cuando usted dijo la palabra muerte ahí lo sentí ahí lo sentí yo empecé a respirar muy fuerte cuando usted dijo la palabra muerte yo empecé a llorar yo empecé a sentirlo y empecé a sentirlo y ya cuando usted dijo te vas te vas y yo sentía mi cuerpo que se bajaba y se subía se bajaba y se subía y ya pero ya cuando o sea cuando ya usted puso su mano sobre mí que ya me tocó ahí sentí ahí sí se manifestó cuando usted ya viene y me puso su mano ahí sí yo porque usted lo hizo la primera vez y yo yo me declaré libre y no me sentí libre pero había algo que yo sentía si algo y yo me movía y se movía juntamente cuando yo me movía yo miraba para el techo y yo sentía y yo le dije a mi pastor no sé yo no lo siento malo pero como sé que hay engañadores yo sé que el enemigo es engañador entonces pero anoche yo estaba con eso y lo confirmó bueno mi pastora salió también y ella me compartió y dije yo yo voy a pasar otra vez porque yo quiero ser libre yo quiero disfrutar de esa libertad de Cristo Jesús amén yo he creído hermano yo le digo al Señor yo no necesito ver yo no quiero ser como Tomás que dijo que hasta que no metiera a mi lado no yo creo en el poder de Cristo y yo no necesité mucho yo le dije al Señor yo quiero que tú me limpies yo quiero que tú me purifiques yo quiero ser llena del Espíritu Santo yo no quiero vivir de decir yo quiero vivir de sentir amén gloria a Dios y yo agradezco a mi Señor Jesús porque todo lo que tengo todo lo que soy se lo devuelvo la honra y la gloria para Cristo es una canción ¿no? todo lo que tengo es una canción un amor tremendo amén gracias a Jesús para esta mujer mi Dios ahora seguimos con el nombre del doctor gracias a Dios gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Dios amén amén